hola que tal nos encontramos en una pequeña instalación en un baño donde se van a instalar dos interruptores sencillos y se ha colocado esta caja chalupa con yeso para después colocar azulejo pero nos hemos encontrado con estos tres cables que ya estaban en el interior de hecho estaban cuatro cables hemos desalojado uno y ahorita les voy a mostrar el cable que hemos desalojado pero aquí la falla que está ocurriendo y que a muchas personas los confunde es cuando se supone que siempre se debe conectar la fase y puentear entre los dos interruptores para los dos retornos cerrar el circuito con los focos con las lámparas pero aquí donde existe la confusión es donde en los tres cables nos marcan como si fuera la fase aunque uno de ellos simplemente es el que está conectado con ese cable con la fase y los otros dos serían los retornos es por eso que es muy indispensable utilizar nuestros instrumentos de medición voy a hacer también la comprobación con otro probador de fase de otra marca y al igual que con el probador el primer probador también nos marca como si fuera fase en los tres en los tres cables ahora vamos en la parte de arriba donde se encuentra la roceta para mostrarles lo mismo en este baño donde nos encontramos tratando de hacer una instalación eléctrica en esta vivienda pero estamos en el área del baño y hemos encontrado este cableado que ya habían colocado vamos a subir y vamos a mostrar en la roceta donde aquí ya han conectado la fase en el portalámparas lo cual no debe de ser recuerden que aquí se debe de conectar el cable neutro y por lo mismo también aquí estos cables nos están marcando como la fase y este problema se debe a la inducción existente y en muchas ocasiones por muchas uniones que se hacen defectuosas y que quedan de frente o mal hechas mal realizadas de hecho les voy a mostrar el cable que ya desalojamos para que vean la unión que hicieron y es donde existe esa confusión este es uno de los cables que ya habían colocado y esta es una unión que hicieron y no utilizaron cintas de colores y es por eso que ya la cinta estaba a punto de despegarse y es donde está ocurriendo esta confusión este detalle con este cableado ojalá alcance a apreciar ojalá podamos enfocar la cinta peligrosamente a punto de desprenderse y ahora vamos a tratar de desalojar observen también como hicieron otra unión de igual manera con cable negro y blanco es por eso que nos marca vamos a ver aquí está otra unión en los cuatro cables en los tres cables que hemos mostrado hay uniones quedando este cable que es el que está conectado vamos a subir nuevamente para checar este cableado observen se envió el cable hacia los interruptores pero al mismo tiempo se conectó en el portalámparas esto es algo que no debemos de hacer vamos a instalar el cableado correctamente instalando nuestro neutro en este lugar y la fase la vamos a enviar con cable nuevo sin uniones hacia la parte de abajo aquí vamos a cortar este cable y vamos a tratar de ver a ver si también tiene alguna unión ya hemos cortado el cable arriba lo hemos despegado de la fase y por lógica pues ya no tenemos nuestra fase en esta caja vamos a jalar y probablemente sea de una pieza pero aún así lo vamos a cambiar porque se ve que ya tiene tiempo y tiene agua también es por eso que vamos a hacer el cambio ya se ve muy deteriorado este cable la misma humedad también hace que haya inducción junto con las malas uniones puesto que están en el mismo conducto este cable al parecer si es de una sola pieza pero como habrán observado tenía agua estaba húmedo y estaba provocando la inducción que ya les mencioné simplemente quise grabar este video para mostrarle a las personas que han preguntado porque en las cajas rectangulares como las chalupas o en las cajas octagonales donde se encuentra la lámpara porque siempre que colocan o más bien no siempre en algunas ocasiones más bien disculpen marca como si fuera fase en todos los cables y se debe a esto a la inducción existente en el conducto repitiendo una vez más por humedad y por malas uniones mal aisladas nuevamente los saluda su amigo Antonio González